San Miguelito es el patrón espiritual del centro poblado de Unchus del Distrito de Independencia, que convoca cada año a miles de personas entre lugareños y otros visitantes. Ahí sí que no se conoció la ley seca, comprobándose que la traición puede más que la ley, gran cantidad de cerveza y otros licores fueron consumidos. Y por supuesto el baile con las bandas más afamadas y los artistas más consagrados. Las corridas de toro también estuvieron a la orden del día, con buenos toreros y también con toreros bufos. El mayordomo de la fiesta hizo llegar su agradecimiento, expresando que todo lo hacen por San Miguelito. Sí, San Miguel de Alcángel, acá cumpliendo con el pueblo de Unchus, con la tradición de muchos años, que el pueblo hace honor a nuestro santo patrón. No tenemos ley seca, no hay nada frente a la devoción. No, la devoción no es ley seca, pero el pueblo va a cumplir su... No, como debe ser, pero la fiesta continúa. No hay tradición de muchos años. Muy bien. ¿Qué nos dice la señora? Señora, también con mucha devoción en esta festividad costumbrista. Así es. ¿Qué nos dice? ¿Desde dónde vienen ustedes? Nosotros somos de acá. ¿De acá? No están en Lima, no vienen a otro lugar. Ah, sí. Hemos visto que viene bastante gente de otros lugares. Sí.